Hay dos cosas que hay que resaltar. Uno es desde el punto de vista de lo institucional, que es la apertura de esta sucursal del Vapro, que nos va a dar también un mejoramiento en cuanto al desarrollo económico de la provincia. Y lo otro es lo político, que es innegable, que Scioli está dentro del partido justicialista y está con un posicionamiento para candidaterse a presidente de la República. Y nosotros como justicialistas estamos viendo que si él nos va a dar como peronismo federal en Catamarca respuestas, lo vamos a apoyar. ¿Qué papel juega el Frente para la Victoria de Catamarca respecto a los presidenciables, por ejemplo, con la llegada de Scioli? O sea, hay distintos hombres que se están dentro de lo que es el Frente para la Victoria, en el caso de Uribarri, también, que están posicionándose. O sea, cada uno de nosotros, como peronismo de Catamarca, y estamos dentro de lo que es el sector de Lucia Corpazzi, estamos a la expectativa y ella ya ha tenido un cierto pronunciamiento y acercamiento a Daniel Scioli, por lo tanto, como sector estamos casi en una conversación de ese tipo.